El pueblo que estaba a oscuras vio venir desde lo alto una luz que les alumbró los corazones y llenó de alegría en espíritu de todos los que en ella vieron al Señor Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida ya vive y reinará por siempre Este es el pan que ha bajado del cielo y aquel que lo coma vivirá y tendrá nueva vida en la gloria que en la casa del Señor y no sufrirá ya más llantos ni dolor Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida ya vive y reinará por siempre Lo que hemos visto y escuchado de la palabra de vida Lo anunciamos también a vosotros porque así estaremos en unión unos con otros como el Padre y el Hijo Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida ya vive y reinará por siempre Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamar a nuestros hijos a los que ya hemos recibido la palabra hecha carne y creemos en su nombre y vivimos en su voluntad Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida ya vive y reinará por siempre Su nombre es Jesús y es el Hijo de Dios y entregó en sacrificio por nosotros su vida ya vive y reinará por siempre y reinará por siempre